¿Qué es cuando, hola mundo, una película te cambia la vida? O sea, no es que me cambio la vida, pero me ayuda a darme cuenta que el amor imposible no es tan imposible. O sea, se puede, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Sí, claro, cuando los dos se quieren. Bueno, tampoco te compares con vos y Manuel, o sea, es una relación distinta. ¿Qué haces? Ahora estoy haciendo, no te encanta, ¿no? ¿Te fascina? Es una F y le estoy pegando todos los búbalos que a él le encantan y se lo voy a regalar porque es para agradecerle su regalo, ¿viste? Feliz, Feliz, no lo hagas. Sí, no se lo des. ¿Por qué no? Porque vos no tenés nada que agradecerle a Francisco. El regalo no era para vos. El regalo lo dejo. El regalo no era para vos, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¡Ay, ya ven! ¡Lujero! ¡Ay, se tiene una carpeta ahí! ¿Tenés las cuatopadas o no? Qué macabra, que no aparece por ningún lado este piso. Si no lo encontramos, voy a tener que hablar con la madre de Manuel y ponerla al tanto. Vamos a hablar un tiempito, por ahí llama, no sé, a lo mejor aparece. Sí, pero lo buscamos por toda la ciudad y no apareció. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya no sé qué hacer. Vamos a llamar a Sonia. Bueno, espera, espera, espera. Si hay que hablar con Sonia, la llamo yo. Ya está llamando, ya está llamando. Hola, Sonia. Sí, Martín. ¿Qué te dijo el comisario? ¿Hay alguna novedad de Manuel? Sí. Lo acaban de encontrar. Ay, Dios mío. Pobrecito, ¿cómo le pudo pasar esto? Sonia, calmate, por favor, y decime exactamente qué fue lo que pasó con Manuel. Tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Y está grave? Mi amigo el comisario solo me dijo eso, que chocó con el auto. No me pudo decir si estaba lastimado o no, pero como ha estado desaparecido, yo no sé, tengo un mal presentimiento, estoy pensando lo peor. Pero, ¿cómo que el comisario no te puede decir si está lastimado o no? ¿Cómo? ¿Él tiene que saber qué pasó? No, claro que lo sabe, sí lo sabe, pero no me lo puede decir porque se juega el puesto. No entiendo, Sonia. Bueno, porque hay un secreto de sumario. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Que hay secreto de sumario. Me decías entonces que hay secreto de sumario, pero ¿qué decís? No entiendo, Sonia. Decime, ¿qué pasó? Dame, dame con ella, dame. Hola, Sonia. Yo soy el tutor del chico. Hola, mi amor. Estoy desesperada. Bueno, quedate tranquila, déjalo todo en mis manos. Yo me voy a ocupar. ¿Y qué le van a decir a los chicos? Nada, no les voy a decir nada a los chicos antes de que no sepamos qué pasó. Después yo te llamo, mi amor. Quedate tranquila. Un beso. Bueno, vamos a regalarnos un poco. ¿Qué pasa? Nada, yo voy a hablar con Dunof. Me voy a poner al tanto de todo esto. Bueno, está bien. Yo voy a tranquilizar a los chicos, pero ponernos al tanto también de este tema. Vale, chau. Ves que es una carada. ¿Cómo te va a dar la carpeta de las fichas médicas en vez de la de los pagos? No, 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 el que le falla porque es amiga de Sonia, obviamente Dice que Pablo tuvo a Barisela de los tres años, está echando Para, Barisela, Barisela es la de los testículos No, esa es la popera ¿Y tú? ¡Toma sendenoso! No, para, 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 Lucán, te pírala de Javier a ver si enseguida de la válvula Acá está, Javier Siempre se puede hacer algo ¿Vos tenés alguna nota que escribió Las? Yo tengo muchas malas notas de blanco. Bueno, anda, tráela. Dale. Haría cualquier cosa por ella, ¿no? Sí. Juan, dice algo de la válvula. Sí, dice que tiene la válvula de esa válvula y no explica nada más. No, no, no. Tengo que devolverle la carpeta. No me importa, quiero saber exactamente dónde está ese chico y ahora. ¡Bien, no! Colucci, no me grites. A mí no me desordenes, acordate que soy el dueño del colegio. Justamente por eso no querrás que el tutor de un alumno desaparecido haga una denuncia a este colegio por falta de responsabilidad. Por favor, señor Colucci, no lo tome tan a la tremenda. Lo tomo como lo tengo que tomar. Como tutor de Manuel Aguirre voy a hacer una denuncia porque esta institución no hizo nada para encontrarlo. Bueno, está bien, está bien, está bien, Colucci. Yo me voy a ocupar personalmente de que aparezca y de que esto se aclare. Basta. Perfecto. Me parece una idea brillante, caballeros. ¿O no? ¿Por qué te equivocaste? Porque no soy perfecta, maldito. Yo tampoco me... Perfecta, por eso tarde. Cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca. Toma, mirá, me la traes en serio. No, 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 prefiero que te fiches acá. ¿Puede ser? Sí, dale. ¿Está bien? Bueno. ¡No, no, no! Sé que soy un pelado bocón, un pelado, sé que soy un pelado bocón. ¿Quién es? Buenos días. Buenos días. ¿Qué necesita? ¿Esta secretaría? No, es sala de profesores. ¿Por qué busca a la secretaria? No, a un alumno, Guido Lassen. ¿Guido Lassen? Bien. ¿Y por qué motivo? Soy la doctora Andrea Rodríguez, de Medirac, emergencias médicas. ¿Y? Y bueno, él me llamó porque sufrió una descompostura. ¿Puede ser? ¿Es verdad? Cayó redondo en mi clase. Bueno, por eso. Las caídas pueden ser peligrosas. Quisiera verlo de inmediato. ¿Puede ser? Bien. Acompáñeme. Disculpe. Sí. Cuando yo salí de casa, hacía calor. ¿Qué pasa ahora? ¿Hace frío? Ah, no. Bueno, lo escuché en la radio. Dice que va a refrescar. Viste cómo es el clima. ¿Y tan loco el clima? Por favor, hazte clima. Hazte frescar y hazte o calma. Ay, quiero que Blas me devuelva la llave de mi locker. No me lo nombres porque me pongo así como loca. No, yo te juro que no puedo creer que estés enganchada con ese tipo. Porque a mí personalmente me da miedo, ¿vos no? No, no, no. Encima, ahora sé cosas de su familia y cada vez me gustan más. Es el chico más dulce que conocí en mi tierra. ¿Qué están haciendo acá? ¿No se dan cuenta que la escalera es para bajar, no para sentarse? Permiso. Ay, es dulce como un limón. Blas, pará. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos, Sol? Pensé que eras más madura. ¿Por qué? Porque estuviste contando por ahí que estuvimos saliendo. No, no, no. Bueno, a Fer se lo conté, nada más. Entonces era verdad. Bueno, pero es mi mejor amiga. Pero no te das cuenta que si no se enteran me echan a mí. Bueno, vos quedate tranquilo, ¿sí? Porque ella es una tumba, no va a decir nada. ¿Cómo saben todos los demás, entonces? Bueno, no sé. Bueno, está bien. Está bien. Tranquilizado, te creo. Gracias. Eso es lo que me gusta de vos, porque no sé, sos bueno. Sos caballero. Se nota que venís de una familia así con mucha clase. ¿Qué sabés de mi familia vos? Bueno, mucho no sé, pero sé que tu papá es súper inteligente, que es un científico así a nivel mundial. ¿De dónde sacaste eso, Sol? Ay, Blas, no te pongo más así. Tienes que estar orgulloso. Es más, me gustaría conocerla. Basta, no te quiero escuchar más. ¡Ah! ¡Vamos por acá! ¿La hacen? ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Hola, ¿cómo se siente usted? Ay, ¿cómo está? Mal, pero ya va a pasar. Bueno, tranquilícese porque llevo la doctora adelante, doctora. Buenas tardes, soy la doctora Andrea Rodríguez. ¿Estoy ido la hacen? Sí, soy carnicero, sí, de guarda. Tiene que verla, sé que sea carnicero. No, maldita febre, me hace herida. Comprendo, bien. Los dejo solos, así lo puede revisar. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo te extrañé? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Seguí tus instrucciones y salió todo muy bien. Ay, todo perfecto. ¿Cuánto hace que no juega al doctor? Bueno, pero en este caso no vas a jugar al doctor. Ah, ¿qué vamos? No. Ah, leí, capé. ¿A dónde vas? Me quito. Ah, me agarró un palo. Qué enfermo estoy, doctora, atiéndame. Soy una tarada. ¡Soy una tarada! ¡Esto soy! Feli, por favor, te lo pido parar. No quiero parar, mía, porque siempre me pasa lo mismo. ¡Siempre! Feli, Feli, pero todo le pasa. No, no, porque a vos no te pasa. Porque tenés a todos los chicos detrás tuyo, ¿sabés qué? También lo tenés a Francisco, pero no le das vos el regalo. No, no, no digas eso. Sí lo digo, porque te dio un regalo a mí. Te lo dio a vos. Es tu compa, quedátelo. Pero Feli, Feli, no frayes cualquiera. Francisco me dio un regalo porque me ve mal con todo lo que me está pasando con Manuel, nada más. Por lo menos alguien te ve mal. Ni siquiera me ven. Feli, Feli, ¿podés parar un poquito? ¿Podés venir? Que quiero hablar con vos. Mira, para, para, para. No, no puedo. Para, para un poco. Es por... Es Manuel. ¿Te enteraste? No. Me lo imagino. Lo encontró en un telo con una chica. Lo encontraron, pero no en un telo. ¿Le pasó algo? Quiero quedarme para cosas buenas. 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 ¿Te pasó algo? Más o menos. ¿Cómo? Chocó con el auto. Me lo dijo mi viejo recién. No se tiene que enterar nadie. ¿Pero cómo está? ¿Cómo está? No se sabe. Hay secretos de sumario. Lo agarraron sin registro. Es el problema. Mi viejo está averiguando todo. ¿Dónde está? No sé. No dicen nada. Yo te lo vengo a avisar porque es Manuel. Pero por favor, no se lo digas a nadie. Está bien. Está bien. ¿Estás bien vos? Sí. Sí. Yo estoy bien. Me preocupa porque es un compañero nuestro. Nada más. Es eso. Bueno. Yo voy a ver si averiguo algo con mi viejo. No sé. Yo sabía que estaba en casa. Yo sabía. La ciudad caliente y el asfalto gris. El semáforo que corta estás allí. Un amazo tan distinto, un sueño, una visión. El colectivo me toca la pasión. Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé. Cruzabas con el pelo suelto. El semáforo amarillo, bailabas con el viento. Y te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel. La secuestré y te miré en un segundo que te soñé. Y te miré. Hicimos el amor con furia lentamente. Tus ojos y los míos chocaron tan de frente. Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. En medio de la gran locura salió el sol. Y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel. El semáforo verde, las bocinas, la gente. La calle vacía, desperté de repente. Con tu perfume flotando en el viento. Yo me fui yendo lento, casi detuve el tiempo. Solo tu pelo suelto. Perdiéndose a lo lejos te soñé. Y te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel. La secuestré y te miré en el segundo que te soñé. Y te miré. Hicimos el amor con furia lentamente. Tus ojos y los míos chocaron tan de frente. Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. Buena hija. Vine lo más rápido que pude. ¿Cómo está Guido? No sé cómo está. ¿Por qué no me dejan entrar en el cuarto a verlo? ¿Cómo que es que me salve, papá? No sé si le duele algo. No sé si me necesita. Pero hija, es lógico que no te dejen entrar porque es el cuarto de varones. Pero es mi novio y yo quiero estar con él, papá. No sé ni si lo atiendo a un médico. No sé nada. Quédate tranquila, hija, que yo estoy acá con vos. Y si es necesario vamos a llamar a nuestro doctor. No te angusties. ¿Dónde queda este cuarto? Disculpen, acá están los jugos, ¿eh? Por favor, ¿de dónde sacaron a ese chico? Un tacho de basura. Cómo desagrada me viste. Bueno, no importa. ¿Me seguís contando entonces? ¿Le pediste a Blas que te presenté a su papá y se puso mal? Sí, sí, encima después no vi más. No sé cómo arreglar. Sí, no, no. Hola. Hola. Por favor, dame tres alfajores de dulce de leche. Sí, ¿cómo no? De los triples. Y dos cajas de las gallitas bañadas de chocolate. Dos. Sí, cómo no. ¿Sabes qué? Agrégale un paquete de papas fritas porque mucho dulce hace mal. Un poco de sal viene bien y bobalú. ¿Cuántos? Y dame de todos los gustos. Este, ¿cuánto es? Tienes para toda la semana acá. ¿Y cuánto es? Cinco pesos. Bueno, ¿me lo anotás o felicitas, Mitre? No, estoy mal, pero no te puedo, no le puedo fiar. Bueno, está bien. Voy a buscar la plata, pero que no se repita, por favor. Hola, ¿vos sos el nuevo empleado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Lalo. Ah, yo soy Marisa. Yo soy Luján. Sí, somos como las mejorcitas del colegio, ¿no? ¿Nos llevás dos jugos a nuestra mesa? ¿Qué es esa? Sí. Te pómelo, gracias. Está bien, está bien. Tenés todo el año pago, pero igual no me parece bien lo que le dijiste a Blas. Él te tiene que seguir manteniendo y punto. Ya te dije que tengo dignidad. No voy a dejar que un tipo me pague el colegio por obligación y menos cuando me odia. Bueno, está bien, está bien, eso lo entendí, pero no sé por qué te importa tanto, Luján, de verdad. Gracias. Claro, lo apliqué igual. Gracias. Lo terminamos, ¿entendés? Perdóname. Gracias. Tomás. Tomás. Come y concéntrate. Hay que armar un cronograma de estudio para que tengas bien todas las previas. No, dejá descansar un poco. Para Carme ya estudié, además tengo la cabeza quemada con todo esto de Manuel. Octavio dijo que ya lo ubicaron, ya está, ahora hay que estudiar. Vení, vení, vení. No, se queda conmigo, tiene que estudiar. ¿Por qué no me toques, eh? Vení, vení, vení. No, 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 no. Aguántame, aguantame un cachito, Luján. Sí, es así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Perdón, estamos hablando nosotros dos, ¿sí? Gracias. Vamos afuera, ven, ponos. Explícame para qué te metés en los problemas de Pablo. No, es que no son los problemas de él. Estoy segura que tiene que ver con todos nosotros. Lo conozco. Bueno, pero no te gastes en preguntárselo porque no te lo va a decir. Ya sé que no me lo va a decir, pero lo voy a averiguar igual. No, 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 no. Te hagas el inocente, Tomás. No, no, no me hago el inocente, no sé de qué estás hablando. Ah, ¿no sabés de qué estoy hablando? Estaba escrito en tu celular ese teléfono. Yo llamé y me dijeron que era de Andrea. Mi amor, te juro que no sé de qué estás hablando, créeme. No, no te creo, estoy harta de tus mentiras. Ya te perdoné todo lo barrio. ¿Sabés qué es el clínico de Andrea? ¿Quién es Andrea? Y a... Va, ya está, listo, pague, hombre, está bien. Ay, ya, porque me va a empezar a perforar los tímpanos, que esta es una escuela. Va, acá va a venir fulañito, total, está todo. ¿Qué le pasó, don O? Usted está pálido, ¿eh? ¿Qué le pasó? Esta amante me vuelve loco, hasta que no me dé un infarto, no va a parar de atosigarme. Por suerte apareció su novia, se pusieron a conversar, los dos solos, ahí. Ay, Michi, le juro que no doy... Señorita Mónica. Señorita Mónica, le juro que no doy más, no, no doy más. Ay, hombre, usted no está bien. ¿Ah? ¿No tendrá taquicardia? No, 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 no es eso. No, lo único que necesito son cinco minutos de paz. Bueno, va a tener cinco minutos de paz. ¿Eh? ¿Se va a tomar un tecito? Sí. ¿Eh? Sí. Ah, ahí está. Yo se lo voy a traer ahora. Ah, gracias. Quietito. Bueno. La manito, don O. Ah, sí. Edgar, pasá. Disculpa que te hice esperar ahí afuera, pero la doctora me estaba atendiendo. No te preocupes, Lido. Mucho gusto, doctora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Usted es el padre? No, pero lo quiero como un hijo, ¿no? Ah, ja, ja, ja. ¿Qué tiene? No, no se preocupe. Fue un ataque de hígado, pero le dimos comprimidos y en cualquier momento va a estar mejor. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Me agradezco su atención. Esto es para usted. No, no, señor, por favor. No, para el viático. Déjenme los mis manos. Gracias. Gracias, eh. No se aleje, a ver si me va a dar una recaída. No, no, no. Cualquier cosa me volvés a llamar. Sí, rapidísimo. Hasta luego, hasta luego. Chao. ¿Y, Guido? ¿Ya estás para ver a Agustina? No. Estoy con fuego en el estómago. ¿Entonces te me quedás en la camita, negrito? Sí, negrito. Eh, escúchame, ¿te dije que tu papá está ocupado? Te dije que soy la hija y quiero hablar algo personal con él. Permiso. Momentito, cuidado. En este horario vos sos alumna y eres el director. Igual. No, insista. No, insista. No, insista. No, insista. No, insista. ¿Vos quién sos? Andrea. Soy la doctora Andrea de Medirap en emergencias médicas. Vine a ver un alumno y ahora, nada, busco la salida. Ay, perfecto. La alumna la acompaña. No, no lluevelo con papá, perfecto. Vaya directamente a acompañar a la doctora alumna. ¡Ya! Vení, eh. Por acá está la salida. Pasa. Gracias. Dios. Palomitas. No, gracias. Donoff. Donoff, ¿qué le pasa? No, no, nada. ¿Qué le pasa? No, no, no. ¡Me muere! No, no, no haga escándalo, señorita. Solo me duele un poco el pecho, nada más. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Sí. Siga respirando. Sí. Siga respirando. ¿Eh? Sí, ya. Bueno, acá tenés la puerta, ¿eh? Sabés que sos re joven. Decime, ¿sabes cuánto te recibiste? Menos de un año. No. Qué raro que yo estés trabajando en una prepaga. No, mirá, no es raro. Los recién recibidos siempre nos mandan de acá para allá. Ojalá tuviera un hospital, hombre. Por favor. Vení rápido, que hay un hombre con un príncipe de infarto. Pero no, señora, disculpe, tengo otro paciente. ¡Pero se está muriendo, hombre! ¡Qué hablar! Hola, hija. Hola, papá. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué haces por acá? Bien, bien. Vine por Manuel. Tuvo un accidente. Sí, ya sé. ¿Pasó algo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Pasó algo, papá? ¿Podés hablar? ¿Pasó algo? ¡Sé parte de la revolución! ¡Ubalú! ¡Uh! ¿Podés hablar? Bueno, tranquila, tranquila. Tuvo unos golpes, unos rapones, nada más. ¿Estás seguro que no pasó nada, no? Sí, sí, sí. Bueno, el problema no es ese. No sé cómo decirte... No importa, papá. Estoy preparada para escuchar cualquier cosa. ¿Me podés contar? Cuando Manuel chocó, no iba solo. Estaba con una chica. Sí. Ya lo sé. ¿Cómo sigue todo? Bien, bien, bien. Nada, ahora tengo que pagar una multa porque manejaba sin registro, pero se está ocupando mi abogado. ¿Y por qué vos? Pues soy el tutor del frente al colegio. ¿Estás seguro que no pasó nada, no? No, está en observación y ahora en unos días va a salir. Quedate tranquilo, mi amor. Gracias. De verdad, igual. Gracias por revisar. Gracias. Gracias. Ay, qué sofocón. Acá estamos, señora. Va, va. Haga algo, doctora, por favor. Haga algo. Papá, papá, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Vivi, por favor. ¡Haga algo! ¡No, no, no puedo hacer nada! ¡Que la está muriendo! ¡Haga algo! Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? No, no soy doctora. Pero si no doctora, ¿para qué la trajo? Papá, no, vos no diré que te puede hacer mal. Voy a buscar al doctor. No, 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 no te vas nada. ¿Cómo que no sos doctora? ¿No sos doctora? No, no soy doctora. No, no necesito. Baje la voz. Primero me va a tener que dar un par de explicaciones. Y si me convence, si me convence la voy a dejar ir bajo mi responsabilidad. Y si no voy a tener que llamar a la policía. Y los chicos andan en algo. ¿Vos estás seguro que no sabes nada? Ya te dije que no. Bueno, entonces tenés que averiguar. Entonces tenés que averiguar porque sos el único que puede. ¿Yo querés que averigüe? Sí, porque Pablo es el que de verdad sabe. A mí no me lo va a decir, por favor. Es algo importante. Está bien, está bien. Dejá, yo averiguaré. Bueno, vamos a ver cómo se dice. Me dice algo. ¿Qué tal? ¿Puede ser un púo de naranja y una medialuna con jamón y queso? Sí, enseguida. Ah, no, ¿sabes qué? No, 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 cancelá. Cancelá porque... No, sabés que estos son un pedido. ¿Cómo un pedido? ¿Qué, van a hacer una fiesta o algo? Mirá todo lo que pidieron. No, 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 me les pidió una chica de esos. ¿Cómo una chica? Sí. ¿Cómo era la chica? La verdad, este... No, ni idea. Mirá, soy nuevo acá. ¿Pero no te acordás? Nada, cómo se llama, nada. No, el nombre no. Bueno, nada. Mi cara redondita. Sí. Sí, ojos claros, media gordita, linda. Eh, Feli. No sé, la verdad, ni idea. Bueno, eh, eh... ¿Te puedo pedir un favor? Cuando venga la chica a buscar el pedido, no se lo des, ¿sí? ¿Por? No, no importa, no se lo des, no se lo des, ¿ok? Por favor. Bueno. Mirá, Mirá, Mirá. ¿Qué pasó? No, 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 me acaban de decir en el bar que hizo como un pedido de mil golosinas, no entiendo. No, no, se va a un atracón. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pará. ¿Vos no le habrás dicho la verdad de Fran? Sí. No. Mirá, ¿por qué? ¿Por qué le contaste? ¿Por qué? Era obvio que si se enteraba se iba a dar un atracón. ¿Por qué lo hiciste? No entiendo. No, está bien, no lo hice por eso, lo que pasa es que no quería mentirle. Bueno, bueno, ¿y qué hacemos? Porque la tenemos que frenar, hay que hacer algo. Bueno, no sé, no sé, pero... ¿La doctora Reyes? Sí, sí, sí. ¿Está al psicólogo? Llamala, pará. Sí, lo tengo en el uniforme. Llamala, ya. ¿Lo tenés? Doctora Reyes, acá está. ¿Qué? ¿Qué pasa? Va a tener contestado. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda? Hay alguien que le puede ayudar. ¿Sí? ¿Qué hace? Bueno, eso es todo lo que sé. Manuel chocó. Pero si no tiene auto. Sí, bueno, a ver si el auto es la minita. Uy, por el mexicano, loco. Sí, Pablo, ¿cómo está el tema legal? Secreto de sumario. Bueno, somos amigos, ¿nos podés contar? Bajala vos. Secreto de sumario es el estado legal, Nabu. A Manuel le deben agarrado sin registro, ¿sabés qué? No, ya, tenemos que averiguar cómo... No, 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 hagan nada y no se lo cuentan a nadie, porque mi viejo me pide que lo tenga en secreto esto, ¿eh? Pero ¿por qué no se lo contás a las chicas? A la mujer es que le le cuente. En un minuto corre la información por todo el colegio. Entonces no se lo contaste a ninguna, ni una. A mía le conté, por la situación, nada más, sí. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Jugamos a algún juego, un pool? ¿Vos crees que estamos para jugar a juegos? ¿No sabés lo que pasó? No, ¿qué pasó? Ah, ¿no sabés? No sé a ti. Estamos hablando en privado, ¿te podés ir, por favor? Bueno, pero a él se lo podemos contar, vos dijiste que no se lo contemos a las chicas. Sí, pero él no es una chica. Claro. No entiendo nada, ¿de qué me están hablando? Mira, mira, escuchame una cosa, te pedí que te vayas por las buenas. ¿Qué te lo pide por las malas? ¿Eh? Ok, está bien. Escuchame vos a mí, escuchá, tarado. Quiero saber cómo caratularon la causa de Aguirre, porque el tutor ya fue a pagar y todavía no volvieron con el chico. Pero, ¿para qué sos abogado entonces? No, mira, tenés acceso como sea, tenés que tener acceso. Bueno, averigualo, y me llamás inmediatamente. Y por favor, no menciones al colegio, ni me menciones a mí, ni a nada. ¿Está claro? Dios mío, gracias a Dios, Javito y Pablo no se les da por hacer estas cosas. Por favor, Inés, no le digas más Javito, porque es un tremendo grandulón. Y Pablo, además, hace cosas peores que esta. ¿Qué puede ser peor que manejar sin registro y cometer un accidente? Mentirle al padre, eso es peor. Ay, por favor, ¿eh? Por favor, yo prefiero tener un chico cantando arriba de un escenario y no corriendo picadas. No estás cantando arriba de un escenario, Inés, eso no es cantando arriba de un escenario. No digas estupideces, yo tuve bastante con los de hoy. Hola, Javito. Javier, digo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sabés que justo iba a ir a verte, lo que pasa es que con todo este asunto el problema que hay, viste, me demoré. Ah, sí, Pablo me contó. ¿Pero cómo Pablo te contó? ¿Qué cosa con Pablo? Yo le dije que no abriera la boca. Bueno, a lo mejor está angustiado, él lo quiere como su medio hermano, tiene derecho. Sí, bueno, me contó poco, digamos, porque no se sabe bien qué pasó con este chico. Manuel, mi amor. Ah, Manuel, sí, sí, es verdad. Pero ¿es verdad lo que pasó? Porque, digamos, a mí me contó algo, pero viste cómo es, uno le dice una cosa al otro y después como que se va pasando la cadena. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Sí, 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 el teléfono dejó puesto, Javier, ya está. Bueno, basta, basta. Basta, Javier. Está bien, el chico está bien, por favor, no lo nombres más. Está en observación y, por supuesto, tiene un problema legal por manejarse en registro. Pero está bien, él. Sí, está bien. ¿Es seguro eso? Mirá, hace media hora que estamos paradas acá esperando. ¿Estás segura que iba a venir? Sí, ya te lo dije, me lo dijo Carmen. Bueno. Está bien, perdón. Y ahí está. No, pará. Ella le va a dar consejos a Feli, mirá lo que es de dieta, no sabe nada de estar. Déjame, déjame la onda. Hola, ¿cómo te va? Hola. Bien, ¿qué pasa? No, ¿qué te pasa vos? Que estoy así como que contestás mal, ¿qué te pasa? No, disculpe, estoy preocupada porque acabo de dejarlo de un off en una clínica. ¿Cómo en una clínica? ¿Qué te pasa? Sí, se descompuso, no se sentía bien, pero por suerte Pilar se quedó con él. Así que ahora yo me quedo a cargo de todo esto. No, perdón, no sabíamos nada. ¿Qué hacen ustedes? ¿Que no tienen la tarde libre? ¿Qué pasa que no están disfrutando? Te estábamos esperando. Queríamos hacerte una preguntita. ¿Qué preguntita? Javier, necesito hablar con vos. No puedo, ahora voy a hablar con Maritza. Es un segundo, necesito que me aclares algo. Bueno, no puedes esperar un minuto. Un segundo, nada más. Bueno, ¿qué querés? Necesito que me aclares por qué esta agulita que supuestamente tenés en la cabeza no aparece en tu ficha médica. No puedes esperar un minuto. ¿Qué haces, Lina? Seguro fue algo que mi mamá no lo puso porque yo en el colegio anterior tuve algunos problemas con mis compañeros. Sí, ¿sabes qué? No sé si ponerme a llorar con vos o pegarte por mentiroso. No te estoy mintiendo. ¿Qué querés, que vayas y lo diga a todos? ¿Eso querés? Total no me importa lo que piensen de mí. No, no. No se lo digas a nadie, no importa. A Maritza sí se lo dije. Sí, ya sé. Ella me lo contó, es mi amiga, me cuenta todo. Bueno. Ahora me voy que tengo que hablar con ella. Mirá, no creo que Michi pueda hacer algo. Feli, conmigo no va a querer hablar. Bueno, conmigo menos. ¿Y si la tratás realmente? No, pará, no la trato más. Nada más no me banco que sea complejada, mía. Es verdad, está todo el tiempo. Sí, Feli. Mía. ¿Qué pasa acá? Perdóname la invasión, pero estoy desesperada. No sé nada de Manuel y quería saber si vos sabés algo. Ah, mirá vos. Mirá, si sabe algo, justamente a vos no te lo va a decir. Contéstame, mía. ¿Sabés algo? Sí. ¿Qué? Manuel tuvo un accidente. ¿Cómo que tuvo un accidente? ¿Cómo estás? ¿Lo viste? Ah, bueno, te da la cara para seguir preguntando, no entiendo. Si a tu novio le pasó algo, te vas a enterar por los diarios, ¿ok? A Manuel no le pasó nada, de verdad. Pará, ¿por qué le tenés que dar explicaciones a esta mina? Eh, ¿podés parar un poco, por favor? ¿Cómo está? Está bien, ya, ya está bien. Solamente lo, lo demoró la policía por manejar sin registro. Mi papá ya, ya fue a pagar la multa, así que dentro de un ratito deben estar por venir. Pero mía, basta, no le aclarés más a esta mina, nada. ¿Te podés ir? Andate de nuestro cuarto. Bueno, ya me voy, ya me voy. Quiero hacer una última pregunta. Ah. ¿Sabés que auto manejaba? No, no sé. ¿Sabés que estaba con una chica? Mira, ¿estabas con una chica sí o no? Es simple. No, 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 no sé. Obvio que estabas con una chica. ¿Qué te pensás? ¿Que a vos no te iba a hacer lo mismo, nena? ¿Eh? No sos especial. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué le estás dando cabida a esta mina? ¿Te robó tu novio, mía? No, no me lo robó. En ese momento Manu la prefirió a ella. Dame lo que te pedí, por favor. Bueno, a ver, con esto alcanza. Toma, agarra. Dale, te pedí más que Guadalu. Me encantan los Guadalu, pero te pedí más cosas, dámelas. Sí, ya sé, pero no puedo dártelas. ¿Me las das, por favor? Son nuevos, vas a perder el trabajo si se dice así. Bueno, perdóname, pero no me autorizaron para dar las cosas. ¿Quién no te autorizó? Yo. ¿Y vos quién sos para autorizar o no? Michi. Experta en haberse dado atracones cuando las cosas no salieron muy bien. Por favor, toma asiento, vení a charlar conmigo. Yo no tengo ganas de hablar con vos. Ay, tesoro, tesoro. Dale, vamos a hablar, relájate, va. Vamos a hablar. No quiero hablar con vos, Michi, quiero que... ¿Me podés dar el pedido, por favor? No, Manu. No, listo. Vamos a hablar, te guste o no, querida. No quiero, no me gusta. No me importa que no quieras. Estoy a cargo de la dirección porque Dunoff no está. Tengo la autoridad suficiente para decirte, te quedás acá y hablás conmigo, por las buenas. Che, muchachos, ya fue. Vamos a jugar al pool. Pero vos sos parado. ¿No te das cuenta de Manuel? Está mal. No es mi culpa, no te voy a arreglar. 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 Si no te vas a algo, tu vieja no va a avisar. Sí, cuando te senté algo me va a avisar. Cállense la boca. Cállense la boca, nada, porque ya sé todo. Sí, no me vas a hacer entrar con ese jueguito. ¿Qué jueguito? No es ningún jueguito porque eso es muy fácil para mí. Sé que Manuel chocó con un auto. Pará, pará, pará. ¿Vos cómo sabés? Porque se lo dije yo. Me lo contó mi mamá a mí y le dije todo. ¿Pero vos sos un voto? No, no, no. A él no es nada. A él no es nada porque Manuel es nuestro compañero. ¿Qué te pensás que sos para no contarnos a las chicas lo que nos está pasando? No, por ahí mi hermanito no se nos te quiso preocupar, por eso no te lo dijo. Punto uno no soy tu hermano y punto dos no me decían. Bueno, cortala, cortala. ¿Qué más se sabe de Manuel? Nada, eso se sabe. No se sabe nada más. Quédate tranquila, pero Sergio tenga novedades y le va a contar a Pablo. Sergio, Sergio tenga novedades y nos va a contar el día del arquero. No nos queda otra. Bueno, sí que nos queda otra. Vamos y le preguntamos nosotros. No, 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 vos no te mueves, no te mueves de acá. Soltame, ¿me podés soltar? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves cuando le contás a Maritza empieza a ser bardo por todo el año? Ella no hace bardo, hace que es diferente. Ah, pará, no me vengas con ese jueguito de palabras idiotas. No hay ningún jueguito de palabras, es la verdad. Se hace cargo, no se queda cómodo como otros. Dejá, dejá, Javi, no importa, no entienden nada. No nos metas a todos en la misma bolsa, yo pienso igual que vos. No, no, yo también, pero hagamos algo, ¿viste? No nos quiemos a hacer. Pare, Sergio dijo que... Sí, pero capaz que sabe algo que no nos puede venir a contar. Bueno, ¿saben qué? Yo lo voy a contar a las chicas y lo voy a preguntar. Ustedes saben lo que quieran. Vamos. Sabe que me parece que la colista tiene razón. Sí, Marcos, ¿qué hacen? ¿Por qué me te callás, eh? Quedate tranquila, hija, que Guido está perfecto, está muy bien. Sí, claro. Sí, ya te dije que sí, hija. Ah, doctora, ¿todavía está acá? Sí. Ah, doctora. Ay, me viene bárbaro, ¿sabés para qué? Ella es la doctora que atendió a Guido. Hola. Hola. Doctora, diga qué es lo bien que está Guido. Ah, sí, no te preocupes, le está muy bien. Sí. Ay, no, qué bueno. Me voy a poner re contenta. Bueno, yo me voy, hija. Chao. Chao, pa. Doctora, tengo el auto. ¿Quiere que la acerque a su casa? Bueno. Perdón. Disculpen que me meta, pero la señorita no puede salir del establecimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Feli, un alfajor no te va a arreglar las cosas, ¿eh? Al contrario, te vas a sentir peor porque no arreglaste nada y encima te lo comiste. Qué cara dura que sos. Justo vos me venís a hablar a mí de gordura. Digo, para ir acá con el ejemplo, ¿no? Ah, no, no, mi amor, no. A ver, hay una cosa que no entendés. Yo como porque me gusta comer. La verdad es que disfruto de la comida. No para tapar la angustia que me da a las cagadas que me mando, Feli. ¿Se entiende la diferencia? Yo no me mandé a ningún hamacán, ¿sabés? Ah, no. Te voy a decir una cosa. A ver, decí. No me gusta que se me cae en mi vida. Y menos si no sabe. Y vos no sabés. Porque, por ejemplo, no sabés que Francisco, el yo del que yo estaba atrás, está atrás de mi mejor amiga ahora. Eso no lo sabía, ¿no? Qué mezcla de cosas, Feli, ¿eh? Qué bárbaro. Cualquiera en este colegio se dio cuenta que Francisco nunca tuvo onda con vos y que está muerto con mía. Pero, ¿qué pasó? Vos no quisiste ver. No quisiste... No te lo dije. No te lo dije. Sí, me lo dijiste, pero... Te lo dije bien clarito. Callate la boca. Te lo dije bien clarito de entrada. Vos no quisiste ver. Preferiste, agarrar, comerte todos los alfajores, agarrar, listo, y después hacés el chico y que se te hace una degradación. Ah, entiendo. Vos me decís a mí que me tengo que poner las pilas con los pibes. Que no me tiene que importar mi cuerpo. No. Y ahora, no, no, pará. Porque yo soy la mala de la película en esta historia. No entiendo, no entiendo lo que estás diciendo. No, no, estás confundida que es distinto. No sos la mala, te hacés la víctima. Y además no es un tema que no te tiene que importar tu cuerpo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero no es así. No es así. Vos preferís jugarla de víctima. Total, la culpa la tienen los demás. Yo no me hago cargo, ¿no? Felicia, vos no te importara realmente, no te importara el tema de sentirte una gordita sexy, como es mi caso. No te harías tanta historia, no es tanto lío. Pero si vos te mirás en el espejo y no te gusta lo que ves, tenés todo el derecho del mundo de cambiarlo. Pero hacés algo, dejá de quejarte. Hacés algo. Te voy a decir dos cosas. Decime. La primera es que hace un año que estoy yendo al psicólogo. Y la segunda es que es suficiente que tengo con mi mamá que todo el tiempo me está diciendo que estoy gorda, que estoy flaca, que estoy esto y que estoy lo otro. Y estoy cansada de que se metan en mi vida. Estoy harta. Pero hace un año estás yendo al psicólogo. Sí. ¿Y qué? Eso está muy bien. Eso es ser inteligente, Feli. En serio, querés crecer. Bien. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vale la pena tirar todo este año de esfuerzo por un chico que ni siquiera te gusta? Bueno. Perdóname que las interrumpa, ¿eh? Pero ¿qué hago con todo esto? No sé qué hacer. Pregúntale a ella. Yo también acá. No sé qué hago con todo esto. ¿Querés que te lo envuelva? No. No, guardalo. Perdóname por la molestia. Permiso. Todo bien. Hola. Hola, ¿cacha es acá? Vine porque quiero saber quién es Andrea. ¿Andrea? ¿Quién es Andrea? Sí, Andrea. La médica que no existe de la prepaga médica que existe menos todavía. Edgar, Edgar. ¿Cómo Edgar? Para vos no soy Edgar. Soy Edgardo. Bueno, señor. Edgardo. No puede estar ella acá. El que no puede estar acá sos vos si no me das una explicación convincente. Espere, espere. Una pregunta. ¿Usted es la mamá de Javier? Sí. ¿Vos quién sos? Yo soy Luján Linares. Una compañerita de su hijo. La verdad que él la quería felicitar por el hijo que tienes divino. Es re buen chico. Ay, muchas gracias. No, de verdad. Desde que entró la verdad que me llevé re bien con él. Sí. Es re buen chico. Divino. Él también se siente muy bien. Muy contenido. ¿Qué bonito? Porque ¿sabes que al principio no quería venir? Bueno, a todos nos pasa lo mismo entrar a este colegio por primera vez. La verdad que es feo. Pero bueno, no. En realidad yo le quería hacer una pregunta. Pues estoy bastante preocupada. ¿Por qué? Por la válvula que tiene en la cabeza. ¿De qué se ríe? Porque es una válvula. No, es que no sé. Otra chica también me habló de eso de la válvula. No sé quién lo inventó. No es verdad. Javier es un chico muy sano. ¿Usted me está diciendo que Javier no tiene ninguna válvula en la cabeza? Javier nunca tuvo nada grave. Y mucho menos una válvula. Me pongo contenta por él, ¿eh? Sergio, ¿qué más se sabe de Manuel? ¿Por qué todavía no volvió al colegio? Eso, ¿dónde está? Queremos saber dónde está. Bueno, bueno, bueno. Basta, basta. Cállense un poco, por favor. Sabemos que tuvo un accidente, pero ¿por qué no volvió al colegio? ¿Qué pasó? Menos mal que te pedí discreción, Pablo, ¿eh? Bueno, todos tenemos derecho a saber. ¿Qué saber? ¿Qué saber si no nos dijiste nada? No te metás. ¿Qué no le dijiste nada? Ya puede importar, por favor. Yo no tengo por qué darles información sobre Aguirre. Sí, es nuestro compañero y queremos saber dónde está. Acá está, Manuel. Manuel. Buenas. Buenas. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Sí, estás bien, ¿cómo se puede? ¿Puedes cuando? Sí, sí, sí. ¿Puedes cuando? Pero mucho, ¿puedes? Hola. Fue más fácil de lo que imaginé. Pagamos la multa y todo quedó solucionado. No, no quedó nada solucionado. ¿Qué hablás? Me acaba de llamar mi abogado para informarme que la familia de la chica acaba de presentar una demanda contra Manuel por intento de homicidio. ¿Qué? Dos, tres. ¡Guau! No me importa. Quiero saber exactamente dónde está ese chico ahora mismo Bueno, a mí no me desórdenes, Colucci Acordate que soy el dueño de este colegio Justamente por eso No querrás que el tutor de una nube de esa... ¡Pero! Perdón, Martín ¿Qué eres tan importante que me querías ir, Pablo? No, no te puedo aguantar Pero tengo que ir a hablar con los chicos porque era muy importante, ¿sí? No sé la que te vas a ver hasta el andrés Uy ¿Qué eres tan importante que te quería ir a tu amigo, Pablo? No te puedo contar Pero, Melía, perdón Vas a salvarte, ya ves ¿Qué te pasa con Javier? ¿Podemos hablar? Sí Aún no te dije nada ¿Tenés un momento para mí, Francisco? Se lo voy a decir Está acá Porque se siente culpable Después de la enfermedad quedó arruinado ¿Eh? Te lo dije ¿Cómo arruinado? Yo no entiendo Da, date cuenta, sobrante Quedó arruinado Se arruinó No, yo tampoco querés decir Que le quedó alguna secuela Tengo que ir hasta lo profundo del tema Se lo digo No, 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 pará, pará No digas nada Pará No, no, no Tomás perdió un testículo No Sé que lo de tu válvula es mentira Vení a la huerta Luján ¿Y? ¿Qué hice? Es un segundito nada más ¿De quién era el auto que manejabas Y quién iba al lado tuyo? Contéstame, Manuel ¿Era una chica? Quiero preguntarte algo Y no quiero que nadie nos escuche Fernando, ¿qué pasa? Francisco ¿Vos tenés una comida?